¡Hey, pittutus! Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos... Perdonad que se me cae el micro, madre mía. Perdonad que en el día de hoy os traiga este vídeo un poco más tarde. Además, también perdonad por el audio, porque es probable que sea diferente. ¿La razón? Bueno, muy simple. Se me ha roto mi ordenador principal, el que usaba para grabar, y estoy en el ordenador fijo. Que si bien es cierto, es mucho mejor de calidad. Y lo veréis seguramente en lo que son la visión del juego. Oh, perdonad, a ver, porque me tengo que habituar. Seguramente errores de estos haya varios, ¿vale? Porque yo el ordenador fijo no lo uso para nada. Y bueno, pues ahí lo vemos. Que yo qué sé, si es que no sé ni... A ver, perdonad. En teoría de aquí corre. Bueno, así es el shift. Perfecto, vale, bueno, pues lo principal lo tenemos. Vamos a pillar unos bloques, aunque tenemos encima arenisca. Ah, arenisca no, arenisca no, que nos vamos... A ver, a ver, a ver, tengo duda, tengo duda. Ah, no, sí, sí, esta sí que se puede. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, como digo, tener un poquito de paciencia. Veis que los frames, o sea, son mucho más altos. Vale, me habéis pedido varias cosas. Entre otras, que vaya al señor este... A ver. ¿Por qué cojones esto no corre, tío? No sé por qué no corre. Si este teóricamente es el control, esto, madre mía. Vamos a mirar un momento, pero yo creo que está del control. La opción de correr, controles, a no ser que haga incoherencia con algo. L control, L control. Sí, en correr está el de control y no hay nada que interfiera. Entonces, pues no lo sé, quizá el de este teclado esté un poco roto. Madre mía, que se me caen los cascos. Estoy grabando con unos cascos encima de la mesa. Madre mía, esto tan provisional no me gusta. Vale, pues nos vamos allí. A ver, voy a pillar el shift. Madre mía. Señor, tener paciencia conmigo, chavales. Pero esto, ¿por qué no corre, tío? A ver, dadme un segundo. A ver. A ver, a ver. Vale, vaya tontería. A lo mejor si como, corre, ¿o qué? Madre mía, pitito. Madre mía. Efectivamente. Madre mía. No me habituo mucho porque no toco... O sea, la medida de las teclas no la tengo muy bien. Pero bueno, vámonos directos a donde queríamos ir. Me lo dijo Mark Rovira, me parece. Así que vamos directitos hacia el cofre este con el creeper saliendo. Me temo que va a ser muy peligroso. Y me temo que como todavía no tengo lo que es la distancia de las teclas pillada. Me van a meter un cebollazo que me van a partir por la mitad. Bueno, y lo que digo. Mi ordenador principal se ha roto. Así que perdonad si en el capítulo lo doy sobre todo. Bueno, mañana ya estará todo más estabilizado. Entonces no me va a dar mucho dolor de cabeza. Pero si bien es cierto, hoy ha sido todo un poco repentino. ¿Vale? Así que espero que aun con todo apoyéis muchísimo este vídeo. Y aunque llegue más tarde... Pues oye... Vale, vamos a apoyar aquí. Vamos a hacer esto. Esto, esto, esto. Y esto. Vale. Bien. Me rasco la narizota. Madre mía. Todo esto era más fácil en el portátil. Ay, señor. Nada, oye. Si queréis hacer un fondo común para comprarme todo es un portátil porque me he encantado. Os digo mi número de Paypal y arreando. Madre mía. No, ahora fuera de bromas. Vale, me he acabado de dar cuenta que creo que no llevo antorchas. A ver. Si llevo, madre mía. Que preparado voy. Vale. Vamos a ver. Uh, uh, uh. Mira, mira, mira ese cabrón. Se le dejó putado. Y ahora que tirarme ahí, claro, se da demasiado riesgo. Y yo, arco encima, no llevo. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que nos meta un tiro? Vale, vale, vale. Me meto en este agujero. ¿Por qué diréis, pintito? Bueno, muy simple porque ahí hay otro. ¿Vale? Y no quiero que me tire lo que sería abajo. Vale, este trozo de césped porque está aquí. Vale. Venga. Ya os digo, quizá os hagáis las cosas un poco diferentes, pero espero que tengáis paciencia. ¿Vale? Allá abajo hay creepers, pero a saco. O sea... Vale, creo que tirarme por aquí sería una buena idea. Vale, voy a poner una antorcha para que veáis sobre todo vosotros. Pero esto aún con todo va a ser muy oscuro. ¿Vale, chavales? Lo digo sobre todo por mi querida pareja. Madre mía, que me voy con el agujero. Quieto ahí. Ahí. Lo que más nervioso me pone son los golpecitos en la... Madre mía, pero cuánto picho hay aquí. Oh, por detrás también. Madre mía, madre mía. Estoy pillado. Estamos pillados aquí. Mira, mira, cómo me libro, ¿eh? Cómo me libro. Madre mía. Madre mía, chavales. Pero... Estáis viendo, estáis viendo esto. Uf, uf. Corre, pitito. Corre, corre, corre. Madre mía. Vale, vale. Uf, uf, uf. Quita ahí, bicho. Madre mía. Uf, vamos a comer y nos recuperamos un poco de la fatiga. Pero ¿habéis visto? O sea, he matado. Pero a lo bestia, ¿eh? Si tuviera un arco, ahora mismo estaría aquí triunfando cual Coca-Cola. Pero no lo tengo, así que... De nuevo, nos vamos a tirar para abajo. Pero vamos a tirarnos con bloques. Porque es que así... Sí, nos están pegando. Pero bueno, tampoco... Que vamos a doblernos mucho. ¡Hola, hola, hola! Esto sí que ha sido... Ay... Venga. Madre mía, madre mía, madre mía. Esto se avecina duro. Seguramente hasta tenga alguna caída. Porque no localizo muy bien aún lo que es el SIFI y eso en el teclado este fijo. Madre mía, esto... Ahora sí que debéis notar, vamos. Está aparentemente se nota que los frames son mucho más rápidos. O sea, fijaros. Es que este ordenador realmente tiene un procesador muy bueno y demás. No lo uso porque no soy yo de ordenadores de este tipo. Venga, venga. Uy, pero ¿cómo pega ese zombie, tío? Tía, por el ojero. Por el ojero. Pero tío, pero tío, pero tío. Es que no llevo la espada a mano. Madre mía, madre mía. Qué dura se avecina la cosa. Vamos a hacer una cosa. No tenemos una espada. Es que no me la quiero hacer porque es que teniendo es una tontería hacérmela. Que muero 40 veces porque 40 veces salo yo, tío. Pero no me la puedo hacer. Mira, Mark, no me mandes estas cosas tan difíciles. De verdad te lo digo. Siempre me pones en las peores tesituras y esto no puede ser. Madre mía del señor. Perdonad también si oís mucho el teclado. Es que ya os digo, no puedo hacer mucho. Es que me preocupa mucho la calidad que vaya a llegar de vídeo. Yo creo que va a llegar bastante buena, al igual que el sonido. Pero siempre tienes esa pequeña dudita, ¿vale? A ver, la espada, la espada, la espada, la espada. ¿Dónde estará? Pues no lo sé. No sé dónde está la espada. La tengo, la tengo, la tengo. Vale, vale, vale. Vale. Madre mía. No sé ni yo cómo me he salvado, ¿vale? Lo que sí es cierto es que ya tenemos la pechera y nos podemos poner a recuperar. Justo, pero nos podemos recuperar. A ver si recuperamos más rápido. Esto es lo malo de esta versión. Espero haber puesto que esto sea lana porque si no, ya veréis para salir de aquí. Va a ser un caos. Vale, al menos tengo la pechera. Es que tengo que salir rápido, aunque ello conlleve morir. Vale. ¿Por qué? Sí, ello y tanto que va a conllevar morir. Y tanto que va a conllevar morir. Vale, vale. Dame un segundo, dame un segundo que me intento tapear, me intento tapear. Madre mía, que no me puedo tapear. Ay, la bruja, que susto me ha dado. Madre mía, chavales, qué nervios llevo, qué nervios llevo. Entre el disgusto que llevo con mi ordenador y demás. Seguramente, creo que estoy dando la vuelta más tonta del siglo porque creo que si voy por el otro lado, llego antes. Pero es que me da igual. Tío, es que cuántas veces voy a morir. Fijaros, es que en un mismo capítulo estamos muriendo un fajo de veces. Pero lo siento, chavales, porque es que no estoy habituado con este teclado. A ver, que ya de por sí lo que es el lugar es difícil, eh. O sea, quiero decir, no me estoy justificando porque es difícil, es complicado. Vale, vamos directos. No vamos a perder el tiempo. Sé que hay una bruja por aquí. Madre mía, si es que no llego, no llego, no llego. Pero, 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 ¿estáis viendo eso? Vale, creo que tenemos que hacerlo. A ver, ¿dónde tenemos el hierro? Solo hay uno de hierro. Tenía un fajo, tío. Sí, tiene un montón de hierro, tío. ¿Qué estás contándome? ¿Y ahora qué? ¿Y en el horno? Pues aunque sea una espada de madera, chavales. Por lo menos para defendernos un poco. Porque es que, ahí está. Ahí. Vale, aunque sea eso, pues para decir, meto un par de jetacillos. Vale, encima ahora se hace de noche. Déjame dormir, por favor. Venga. A ver, vamos a ir con un poco más de cabeza, ¿vale? A ver. El tema es, vale, si voy hacia allí, yo creo que voy a llegar antes. Porque aquí a la derecha... Sí, bueno, no, no te creas. Realmente tengo que dar bastante vuelta, de todos modos. Vale, esto está siendo demasiado complicado. Madre mía, me están guaseando o haciendo algo. Espero que no me molesten demasiado. A ver, me he traído los bloques, me he traído los... Tengo una idea. Y la idea es ir por arriba. ¿A qué te arriesgas, pitito? A que un arquero te vea y te meta un cebollazo. Pero, pero, es necesario arriesgarse. Ah, bueno, bueno, bueno. Esto es bastante ancho, ¿eh? Esto es bastante ancho, ¿eh? Y yo... Oigo. No me digas que es todo así. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? Vale, no. Sí creo que no están ni mis cosas, tío. Creo que no están mis cosas. Sí están, sí. Sí están, sí. Me las voy a llevar más hacia ese lado. ¿Vale? Es que esto no es posible, tío. Pero como estoy, están muriendo tantas veces. Ala, espera. ¿Cómo me matan antes de llegar? Ala, venga. Ahí los ha tomado por culo. No presto ni atención. Es que, es que... Esta es una pantalla muy difícil. O sea, un sitio muy difícil para una novedad tan grande. No oís... No, yo creo que oiréis mis dedos. ¿Cómo preto a todo? Porque preto 40 teclas a la vez. Se me abre todo. Madre mía del señor. Vale, pues ahora me tengo que tirar por aquí. ¿Por qué? Por favor que sí. Venga, tengo las cosas para aquí. Es que fijaros, 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 fijaros. Y es que ahora mismo... A ver, voy a intentar hacer esto. Sé que... Estoy envenenado, estoy envenenado, estoy envenenado. Pero si no me... No marquean... Vale, 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 vale. Madre mía. Me cago en... Chavales... Sé que este no está siendo el mejor capítulo. Espero me comprendáis. Pero es que encima... Tengo aquí los enemigos en casa. Madre mía. Llevo una sudada, tío. Que no os imagináis, eh. Solo quiero por lo menos poder explorar eso, tío. Es que solo pido poder explorar ese lugar. Ahora lo que sí. Como me he hecho medio medio el agujero. Me voy a meter desde arriba. ¡Oh, qué calor tengo! Es que estoy encerrado en un cuarto. Madre mía. Esto es una mierda, tío. Con lo feliz que era yo con... Con mi portátil. Y se me ha ido a la puta. Vale. Venga, vamos a continuar para arriba. Mi novia estará diciendo... ¡Vaya mierda de vídeo! No has hecho nada. Pero si es que... Decidlo vosotros a mi novia. Decídselo. Decidle. Es que hay poco que hacer. Pero si es que ya... En la misma caída... Madre mía. ¡Uf! Me he matado el creeper. Me he matado el creeper. Pero si es que no puedo. No puedo subir. No puedo subir. Es que no tengo arma. Y es que este tío me está... Mira, vete a tomar por culo de mi casa. Fuera. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. ¡Hala! Ya está bien. Me está tocando huevo izquierdo. Venga, a ver. Vamos a ver. Es que ¿con qué les pego, tío? Si es que no tengo nada. Es que no tengo nada, joder. Y tampoco tengo entorchas. Es que no tengo nada. Muertes y más muertes. Es que no me... No me hallo yo con esta mierda. De verdad, eh. Podríais decir que soy un quejica. Pero es que yo no soy amigo de los ordenadores fijos. Tengo un calor que no es... Ni medio normal. Para que no oigáis a los pájaros que están en la terraza. Madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía. Vamos a ver. El problema es que ya en la misma caída me jodo bastante. Entonces voy a intentar a ver si llego allí. Vale, pues no llego. Vale, venga. Ahora está todo bastante suave de enemigos. Vamos a intentar. Es que no veo. Por aquí veo que hay uno pequeño. Pero no veo. No veo. Vale. Los zombies son los que menos me preocupan ahora mismo. Los chungos chungos son los arqueos. Vale. Vale, vale, vale. Vale. ¿Dónde están mis cosas? No, no recupero mis cosas. Es que no. No recupero mis cosas. No sé dónde están. Un día fatídico total. Tú fuera de mi casa también. ¿Me quieres ir al automo por culo? Fuera. Te voy a tener que matar a puñetazos, ¿eh, chaval? Me mata a puñetazos por tú mismo. ¡Hala! Venga, muere, muere, muere. Muere, 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 muere. ¡Hala! ¡Ay, señor, señor! Es que encima tenía un fajo hierro. Yo no sé si es que en el cambio de ordenador yo creo que se me ha fastidiado el hierro. Bueno, el hierro y otras cosas, pero bueno. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Dios míito, Dios míito, Dios míito! Me voy a llevar solo la mitad de los bloques porque es que si no, claro, cuando vuelva a morir, porque voy a volver a morir, no voy a tener... ¿Y si hago una cosa? A ver. Debería de tener esta pechera, por ejemplo, pues me la puedo poner y ya tengo un poco más de protección, que no es gran cosa, pues no, pero no tengo una más. No tengo una más. Espérate que me caigo aquí. No. Madre mía de la señora. Un día fatidico total, chavales. La verdad que subo este vídeo pues porque no tengo otra cosa, pero... Pero vamos, no me hace ni pizca de gracia subir este tipo de calidades, porque sí, a vosotros os hace mucha gracia que yo muera y demás, pero a mí la verdad es que me gusta entregar partidas. Bien, encima quería hacer una cosa más. Fijaros, es que fijaros, 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 fijaros. Esto es increíble, esto es increíble, esto es increíble. Esto no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Chavales, voy a hacer una cosa. O sea, voy a cortar un momento, vamos a recuperar las cosas, a matar... Bueno, más que nada recuperar las cosas, y cuando recupera las cosas vuelvo, ¿vale? Hasta ahora. Vale, chavales, ya estamos, acabo de recuperar las cosas. Vale, mira, 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 este ya, madre mía. He conseguido poner muchas antorchas, ¿vale? Mira, mira, es que, es que de verdad esto, esto es una mierda, esto es una mierda. Fijaros, fijaros, es que me van a volver a matar. Me van a volver a matar, no puede ser eso, no lo puedo permitir. Vale, no, y este es pan fuera. Vale. No, aún hay otro arquero, tío. No, no, no. Ahora ya sí que hemos muerto del todo. En la puta me cago ya. Muertos, pero del todo. Mirad, chavales, voy a terminar eso para no dejaros el capítulo colgado. Pero el día de hoy está siendo una verdadera mierda, ¿vale? Esto es un día asqueroso para olvidar. Estoy de muy mal humor hoy, lo siento. No me veis tan simpaticón como de costumbre. Lo siento de verdad, pero no estoy de humor. Es que tampoco tengo una cantidad de comida. Voy a coger este trigo. Voy a dejar aquí unos pocos para abajo. Bueno, di que tengo arriba, o sea, que lo mismo me da. Ay, señor, qué bazofia, qué bazofia. Qué poco me gusta subir esto. Ay, señor, señor. En fin, chavales. Yo creo que mañana tendremos un capítulo en condiciones. Me iré a coger algo de hierro por ahí. O algo para poderme hacer una pechera, aunque sea. Para poder, yo que sé, ofreceros un capítulo mejor, ¿vale? Me cago en diez. Venga, vamos a bajar. Hay una araña, hay un creeper. Bueno, aparentemente no es nada muy difícil. Vale, creeper, lo primero que va a tirar es eso. Vale, 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 vale. A ver, madre mía, pero si es que no sé cómo se generan tanto, tío. No sé cómo se generan tanto. ¿Tú qué? Total con disco, no me jodas. Tendrá que haber algo más por aquí, ¿no? Hombre, ahí hay bastante hierro, que va a ser el que voy a venir a coger después. Hay esto, total, que nos han matado tantas veces para esta porquería, tío. Es que de verdad. Claro, dentro del creeper me imagino que debería haber algo. Y bien es cierto que no tenemos bloques. Vamos a ver si podemos hacer algo para entrar. Imagino que aparecerán, pues, porque habrá algún spawn por ahí. Dentro, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a entrar ya por vosotros más que nada. Pero vamos, hoy no es el día sin duda, chavales. Una mierda espada que tenemos aquí. Pues parece ser que sí, que no hay nada dentro. Ah, sí que sí. Venga. Hacemos así. Bien, vamos. Esto ha sido genial. Ha sido, vamos, una brutalidad. Va a comer. Ay, madre mía, madre mía. Encima ahora me tengo que poner a trabajar. Dios sabe cómo y de qué manera. Pero es que mirad cómo aparecen de repente. Vale, pues parece ser que aquí, al menos, no hay nada. Tendré que subir a la cabeza, pero lo vamos a dejar en el otro capítulo, compañeros. Sé que hoy ha sido poca cosa, pero no puedo hacer mucho más. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Por lo menos os habréis reído un rato de mis muertes. Cosa que a mí no me hacen demasiada gracia, pero... Pero bueno, es lo que hay. Pues nada, chavales. Un gran abrazo. Espero que os suscribáis y no tengáis en cuenta el capítulo de hoy, de verdad. Mirad que casi vuelvo a caer. Un abrazo. Un abrazo.